La Paz y la Alegría de Jesús y de María Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Hoy, domingo 8 de agosto, la liturgia nos presenta el Evangelio de Juan 6, del 41 al 51. Los judíos murmuraban de Jesús porque había dicho, yo soy el pan bajado del cielo, y decían, ¿Acaso este no es Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo puede decir ahora, yo he bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo, No murmuren entre ustedes, nadie puede venir a mí, si no lo trae el Padre que me hendió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas, todos serán instruidos por Dios. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza, viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre, sino el que viene de Dios. Sólo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres, en el desierto, comieron el maná y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré, es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos llegado ya al decimonoveno domingo, durante el año del tiempo ordinario. Y se nos presenta este evangelio, que trata de dar una enseñanza, una catequesis mistagógica. Es decir, no es una catequesis para quien está iniciando, sino para aquel que ya ha empezado a vivir y a gustar los misterios del reino de Dios. Es para aquel que ya se ha bautizado y que cree verdaderamente en la presencia de Jesús en la Eucaristía. Por eso nosotros podemos imaginarnos que este evangelio y que este discurso de Jesús es un discurso de Jesús resucitado para aquellos miembros de la primera comunidad cristiana. Por supuesto que los interlocutores de Jesús no pueden comprenderlo. Por eso están como embotados, por eso tienen su cabeza como cerrada. Y juzgan a Jesús y se preguntan, ¿cómo puede él decir que ha bajado del cielo? Si conocen a su padre y a su madre. Y es que en el evangelio de hoy, de manera especial, podemos ver la diferencia entre aquellos que viven en el mundo, aquellos que no han tenido la experiencia del amor de Dios, y aquellos que decimos que amamos a Dios y que realmente queremos tener esta experiencia de su amor. Jesús es muy claro y tiene varias ideas a lo largo de este evangelio. La primera es, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Y aquí nos damos cuenta que ser cristiano, decidirnos seguir al Señor es verdaderamente una vocación, un llamado. Todos estamos llamados a la salvación y por supuesto que cada uno en el lugar en el que vive, siguiendo el bien, tratando de hacer el bien, se va a salvar. Pero de manera especial nosotros los cristianos estamos llamados a recibir a Jesús como nuestro Salvador y a seguir las enseñanzas de Dios en su palabra. Pues es el Padre el que nos ha llamado y el que nos invita a seguirlo. Y algo más todavía añade Jesús, yo lo resucitaré en el último día. Y es que acercarnos a Jesús es poder creer en que Él verdaderamente quiere darnos vida eterna y que Él nos lo dará. Después sigue diciendo Jesús, yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron, pero este es el pan que desciende del cielo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo y el que come de él no morirá. Y esta es la diferencia con el Antiguo Testamento. Y realmente yo te invito a que hoy podamos meditar también en el valor de la Eucaristía, el valor de la comunión. Jesús que está vivo y presente en este santísimo sacramento del altar. Y por eso debemos acercarnos a la comunión con un corazón dispuesto, con un corazón limpio. Por eso debemos acercarnos de la mejor manera posible, siempre viviendo la Eucaristía, tratando de llegar un poco antes, viviendo el acto penitencial para pedir perdón, escuchando la palabra, pero sobre todo con un corazón dispuesto, diciéndole Jesús, yo quiero comer de tu carne. Yo quiero, Señor, vivir para la vida eterna. Dame tu fuerza y tu amor. Amado Jesús, hoy queremos alabarte y bendecirte por tu presencia en la Eucaristía. Gracias por quedarte con nosotros, Señor. Gracias por alimentarnos con tu cuerpo, con tu presencia. Gracias, Señor, porque tú quieres darnos vida eterna y quieres expulsar de nosotros todo espíritu de muerte y todo temor. Gracias, Señor, porque tú hoy quieres darnos vida eterna y quieres llevarnos al Padre. Alabado seas, papito Dios, porque tú nos atraes hacia ti y hacia tu Hijo Jesús. Que tu bendición, Señor, nos acompañe y que podamos vivir este misterio de la Eucaristía con alegría y gozo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querido hermano, que el Señor te bendiga abundantemente. Te recuerdo que a las 15 horas viviremos la jornada de evangelización y sanación, pidiéndole al Señor ver la vida con los ojos nuevos. No te lo pierdas y recuerda también al final de la tarde de la jornada, aproximadamente 17.30 horas, estaremos celebrando la Eucaristía dominical. Que en este año de San José, Él interceda por vos y toda tu familia. Te pido de manera especial una oración por una querida amiga, Nora Bustos, miembro también de nuestra comunidad, que ha partido a la casa del Padre. Te pido una oración por ella y también por toda su familia y por toda nuestra comunidad.